Sola, hoy al fin yo sola estoy, mas no feliz, mas no feliz, mas no feliz. Tanto soñé yo con ser libre, con no tener mas tu presencia, y ahora que siento en mi tu ausencia, no puedo soportar, no puedo soportar. Tanto soñé con no mirarte, con no besarte ni tocarte, y ahora que siento este vacío, no puedo soportar la soledad. Amor, la libertad no me da felicidad, tan solo sueño con tenerte una vez mas, con besarte una vez mas, con sentirte una vez mas. Tanto soñé con no mirarte, con no besarte ni tocarte. Y ahora que siento este vacío, no puedo soportar la soledad. Amor, la libertad no me da felicidad, tan solo sueño con tenerte una vez mas. Con besarte una vez mas, con sentirte una vez mas. Sola, hoy al fin yo sola estoy, mas no feliz, mas no feliz, mas no feliz, mas no feliz. Amor Penas Gracias por ver el video